Rosemary Tapia. Sí, Rosemary Tapia nació en Panamá. Es una escritora panameña. Incursionó en la literatura panameña con su novela Caminos y Encuentros. Mención de honor del concurso Ricardo Miró. Rosemary Tapia ha escrito muchas novelas también. Aquí observamos a dos de ellas. Aquí tenemos Los Ángeles del Olvido y también tenemos aquí Un Grito desde el Silencio, El Oscuro Abismo del Bullying. También ella ha escrito un libro, una novela llamada Roberto por el Buen Camino, que todos los niños que han pasado por mis manos, por lo general doy quinto y sexto grado, hemos leído esa novela. Y yo los invito a que ustedes lean esa novela. Es muy interesante. Habla de Susana, habla de Luis Carlos y ahí vemos la transformación del buen ciudadano. Cuando una persona le hace un daño, pero esa persona no paga con la misma moneda, sino que paga diferente porque nosotros no podemos pagar mal por mal. Si alguien nos hace daño, nosotros tenemos que hacer el bien. Entonces, en esa novela Roberto por el Buen Camino está plasmado eso. Así que yo los invito a todos ustedes. Me contaba Rosemary Tapia, que es mi amiguita, que trabajó mucho tiempo para ver la segunda parte después de 20 años de la novela Roberto por el Buen Camino. Y Rose tiene un video, hizo un video para cada uno de ustedes. Así que a continuación, el video de nuestra hermosa profesora Rosemary Tapia. Buenos días, Rosemary Tapia, escritora panameña, 24 horas publicadas, recomendadas por Meduca para los colegios primarios y secundarios. Entre ellas tenemos Vida de Compromiso, donde le hago un homenaje a mi madre y a todos los educadores. Travesías, mágicas, niña bella y mi novela más exitosa, Roberto por el Buen Camino. Este año es la continuación, 20 años después. Deseo agradecerle a la profesora Teresa la distinción a los escritores panameños. También felicitarla a ella y a todos los educadores por su gran labor en radio y televisión. Vi la clase de Ciencias Sociales de Primaria de la profesora Teresa Cruz y me encantó. A mis queridos estudiantes, un mensaje importante. La lectura es herramienta de aprendizaje. La diferencia entre el éxito y el fracaso. Si todavía no tienen el hábito de la lectura, lean todos los días por 20 minutos su libro favorito. 21 días. Muchas gracias, profesora Rose, por ese hermoso mensaje que le manda a los estudiantes de la Nación.